Un segundo, otra vez. ¿Ya? Es que yo sé. Ok. Una tarde en la montaña, hoy cantaré corcobao. Una tarde en la montaña, hoy cantaré corcobao. Y vi tejiendo la araña, tu red es sobredorao. Y vi tejiendo la araña, tu red es sobredorao. Y vi tejiendo la araña, tu red es sobredorao. Y vi tejiendo la araña, tu red es sobredorao. Y vi tejiendo la araña, tu red es sobredorao. Ay, me encantaba el Juan Polo al amanecer el día Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Yo que me miraba solo, con eso me entretenía No, 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 no Ay, me encantaba la gallineta y también la paba con bonas Cantaba la gallineta y también la paba con bonas La perdiz que vive inquieta y la ciri queda a las horas La perdiz que vive inquieta y la ciri queda a las horas No, 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 no No, 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 no No, 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 no